fracturas diaficiales de los niños tenemos la llamada deformación elástica y plástica la elástica, ustedes saben que el tejido oso es un tejido vivo que si yo le aplico fuerzas, este empieza a arquearse es lo normal le retiro esa fuerza hasta cierto punto y el hueso recupera su forma normal eso es lo que se llama elástico, sin embargo cuando la fuerza sigue, sigue, sigue se arquea el hueso, retiro la fuerza y el hueso sigue arqueado a este ya se llama deformidad plástica está deformado pero aún no está partido o fracturado, ¿me entiendes? entonces diferencia entre elástico y plástico sin embargo también los niños tenemos la famosa fractura en tallo verde ¿qué consiste? ¿en qué consiste esto? en que es una lesión en la cual se rompe una sola se rompe una sola cortical y la otra y la otra cortical no se fracturó no se rompió comúnmente cuando ustedes han ido de paseo se han ido por los cañaverales se han ido de paseo por acá por allá y han visto una caña por ahí y han querido partir fácilmente esa caña y de repente no se partió solo se anguló ¿han tenido esa experiencia? ¿todos han tenido esa experiencia? que se tangulan entonces eso es lo que ocurre en el niño fracturas en tallo verde una sola cortical se lesionó y la otra no entonces eso es muy característico a esta edad esto ya no lo vamos a ver en los adultos recuerden bien fracturas metafisiarias representan el 90% de las fracturas y es en el radio ¿qué vamos a encontrar? dolor aumento de volumen edema casi siempre unilateral y la fractura en toros ¿en qué consiste? el hueso cortical se insufla debido a la compresión vertical diafisiaria es cuando caen parados y es como que una parte del hueso como que se insufla ¿no? entonces eso es lo que se llama fractura en toros son básicamente muy estables prácticamente si no se hubieran desviado en forma angulares en forma de rotaciones o cabalgamientos en esto no ocurrió hueso normal ¿qué tenemos acá? plástico ¿no? plástico en toros un ensanchamiento en sus bordes en tallo verde green stick en tallo verde una sola cortical fracturada y la otra intacta o la fractura propiamente propiamente dicha entonces ahora si entramos de lleno a la clasificación de las fracturas y en esto tenemos en cuenta lo siguiente la zona de la fisis grábense en su cabeza metáfisis fisis capa germinal y epífisis para entender esta clasificación salter harris fueron dos médicos que estudiaron a estos fueron los que mejoran estudiar esta zona ¿y qué dicen? salter harris 1 es una lesión lineal a nivel de la fisis que ha sido atravesada de lado a lado pero no toca no compromete ni la capa basal ni la metáfisis esto es como que fuera una fractura que se desliza prácticamente la fisis se desliza pero que en su sitio y aparentemente no hay lesión ósea pero el niño tiene mucho dolor sospechar de salter harris 1 en todo niño que sufrió una caída tiene aumento de volumen le duele en esa zona y radiográficamente no hay signos de lesión sospecharla ¿correcto? dos salter harris 2 acá sí una lesión a nivel de la fisis pero que compromete hay una zona una línea de fractura que compromete la metáfisis ¿estamos? sin embargo no se lesionó la capa basal ¿se entendió? ya vamos a ver tres compromete la fisis diferente al dos acá sí compromete la epífisis entonces si está comprometida la fisis y está comprometida la epífisis obviamente la capa basal está comprometida ¿sí o no? ¿sí? ya vamos a ver cuatro compromete tanto al dos y al tres compromete la metáfisis compromete la fisis y compromete la epífisis si compromete la epífisis incluye la capa basal salter harris 5 compresión axial tipo fractura de toros un ensanchamiento en esa zona se aplasta toda la fisis por suerte aquí no está comprometida la capa basal entonces miren ustedes tratamiento ortopédico o sea sin cirugía sin cirugía salter harris 1 2 y 5 porque la capa basal no está comprometida sin embargo tratamiento quirúrgico salter 3 y salter 4 porque acá sí está en el 3 y el 4 comprometida la capa basal todo este palabreo lo resumimos de la siguiente manera para que no se asusten tipo 1 hay como un deslizamiento entre este hueso y este otro se desliza pero definitivamente aparentemente acá todo está normal ¿estamos? no hay desviaciones de ningún tipo ni rotaciones ni angulaciones ni traslaciones tipo 2 lesión de la fisis miren acá hay una hay una hay una lesión de la fisis pero ese trazo de fractura se va compromete la metáfisis ¿estamos de acuerdo que esta zona de metáfisis? ¿sí o no? sí correcto entonces hay este tipo de fractura y nos queda acá como si fuera pues una fractura una fractura en cú como se ve acá ¿correcto? 3 miren ustedes compromiso de la fisis compromiso de la fisis que también se va el trazo de fractura hasta la epífisis ¿estamos? ¿y dónde queda la capa germinal? les dije que estaba lo más cerca a la epífisis ¿estamos? entonces en la tipo 3 aquí estamos viendo que si hay un compromiso de la capa germinativa por lo tanto es muy serio 4 está comprometida la metáfisis la fisis propiamente dicha y la epífisis la capa germinal ¿está comprometida? ¿sí o no? sí por lo tanto en la 3 y en la 4 son las que tienen el pronóstico mucho más serio porque la capa germinal se ha lesionado ¿por qué tanto palabreo de capa germinal? el hueso es un tejido fisiológico un tejido vivo este sigue creciendo con golpe o sin golpe crece porque es un niño ¿correcto? entonces la capa germinal sigue produciendo sigue produciendo hueso ¿correcto? entonces miren ustedes esta zona de acá esta zona que está intacta que está virgen que no tiene ningún tipo de lesión tiene capa germinal ¿sí o no? sí esta sigue produciendo hueso entonces si fuera todo hueso normal el hueso comenzaría a crecer 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 ¿correcto? sin embargo como aquí ya está lesionado está lesionado está roto hay deterioro en la capa germinal entonces esta zona ya no crece o crece muy lento ¿correcto? entonces si esta zona crece como a 10 y esta zona crece como a 100 ¿crecerá un hueso longitudinal o crecerá un hueso angulado? este hueso sigue creciendo sigue creciendo pero como acá es menos entonces el hueso comienza a angularse y estas son las llamadas consolidaciones viciosas que hay que advertirle al papá a la mamá que el niño probablemente tenga consolidación viciosa no porque el médico es un maltratamiento sino porque la capa germinal se le lesionó ¿está claro? por supuesto que son patologías que en el transcurso del tratamiento tendrán que irse corrigiendo o evitar esas deformidades pero son tratamientos quirúrgicos el compromiso es mayor pero hay que advertirle inclusive se le dice no se desespere que cuando acabe su crecimiento en el niño podemos hacer osteotomías cirugías correctoras para nuevamente enderezar el miembro pero va a ocurrir ¿correcto? un resumen de lo que les dije fractura clavícula la fractura clavícula es otra fractura muy característica en los niños básicamente se presenta en dos picos en el recién nacido cuando los partos son algo distósicos o en la etapa en la cual los niños corren mucho saltan brincando que niño es tranquilo especialmente nueve, diez, once años que niño no se ha caído ahora me tumbo en tumbo es lo normal a mi me da mucha pena me dicen no doctor mi hijo es tranquilito ni se mueve para mi es un enfermo ¿correcto? bien miren entonces es muy frecuente en el recién nacido por fenómenos obstétricos gracias a Dios los partos ahora son atendidos en centros especializados en la cual se evita los problemas la mayoría de partos distósicos el sitio más frecuente de fractura es el tercio medio hasta en un 70% segundo tercio externo y muy menos el tercio interno la clínica como cualquier otro sitio o cualquier otro sitio de fractura dolor llanto discapacidad impotencia funcional deformidad es muy normal precipitación gocia etcétera 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 tratamiento en los niños hay muchas discusiones en algunos libros dicen que hay que inmovilizar bajo la técnica del pilucho tal como está ahí hasta una semana inmovilizar al niño la técnica dice que el niño debe ser inmovilizado así como el brazo atrás yo nunca lo he hecho honestamente le soy franco nunca lo he hecho nunca le hago nada a ese niño porque no necesita inmovilizar un recién nacido no lo necesita porque con vendaje o sin vendaje este niño en 4 o 5 días la fractura prácticamente ya ha sido solucionada muchas veces hay que hacer algo tal vez para satisfacer a la mamá al papá pero que en realidad lo necesite en realidad no por si acaso entonces no se asuste si es que el médico le dice no, no se preocupe no hay que hacerle nada y de repente se van a ir a otro médico y me dicen uy, cómo no le han puesto qué bárbaro paga 100 soles y le pongo un vendaje entonces esas cosas en realidad no debe ir de la mano con el conocimiento lo que sí hay que pedir a la mamá o al que cuida al niño que su aseo es normal moverle lo menos posible el lado lesionado cuando tenga que cambiarle de ropa o vaciarlo porque al niño hay que bañarlo todos los días ¿correcto? entonces con mucho cuidado y el niño prácticamente ni lo va a sentir ¿correcto? por si acaso muchas veces las fracturas de las clavículas son detectadas porque le han tomado un control radiográfico porque tiene alguna otra patología y le salió la clavícula si no ni cuenta se dan por si acaso ¿ok? es un hueso que produce gran estadísticamente frecuencia muy alta la frecuencia de fracturas pero es un hueso muy inocuo que definitivamente satisface las expectativas muy rápidamente en los adultos como ustedes algo ¿no? no escuchas tú no importa ellos esto me cortó la hilación en los adultos como ustedes básicamente depitiendo lo que se dijo la vez pasada si no está desplazada la fractura básicamente un cabestrío por dos o tres semanas es más que suficiente pero si esta está desplazada más de dos centímetros o cabalgada más de dos centímetros como regla sí podríamos intentar hacer una reducción cruenta y una inmovilización con una osteosíntesis de lo contrario simplemente un cabestrío y nada más ¿correcto? ah no perdón estas son las fracturas supracondilias a estas fracturas sí le tengo miedo ¿por qué? porque estas fracturas las complicaciones que se van a presentar no es tanto por la fractura en sí sino por el compromiso que me puede dar al lecho vascular esta fractura me comprime o me secciona la arteria y definitivamente no pasa sangre al resto del miembro y eso sí es una emergencia muy muy importante que tenemos que resolver pronto la fractura acaba en cirugía por supuesto pero el problema vascular sí hay que tenerle mucho mucho temor entonces la fractura supracondilia del húmero es una fractura metafisiaria en la cual si es metafisiaria ojo no compromete la fisis ¿nos entendemos? bien es la más frecuente en el codo y su gran riesgo potencial básicamente es por la vascularidad mecanismo de producción la gran mayoría es por hiperextensión el niño cae con el miembro hiperextendido al suelo se dice que generalmente es más frecuente que ocurra en el miembro no dominante que en el miembro dominante porque el miembro dominante es más grueso más fuerte más resistente en cambio el menos dominante sí pues mala suerte cayó por ese lado y es epidemiológicamente más frecuente su producción y con hipereflexión solamente en un 15% cuando cae cuando cae de codo dolor impotencia funcional como clínica el codo está angulado hacia atrás alteración del triángulo de Nélaton ¿se acuerdan el famoso triángulo de Nélaton? ¿quiénes son los elementos del triángulo de Nélaton? epicóndilo epitróclea y el olecrano esas tres prominencias óseas forman un triángulo cuando el codo está en flexión se forma una línea horizontal de esas tres prominencias óseas cuando el codo está en extensión ¿se acuerdan? triángulo de Nélaton complicaciones como todo el hecho fracturario cuando tengo una fractura pueden haber complicaciones vasculares neuromasculares inclusive pueden ser fracturas expuestas eso siempre hay que tratar de diagnosticar antes de empezar cualquier acto terapéutico por favor nunca demos un pronóstico en un paciente cuando aún no estamos totalmente seguros del total de daños que pueda tener mi paciente por favor salvo que bueno en la mayoría de ustedes por ejemplo pues una lesión ósea le pongo una buena férula con pruebas de la buena vacilaría y lo envío al especialista pero ya están haciendo un proceso terapéutico una férula es lo mejor que podrían hacer para un paciente con una lesión fracturaria ¿ok? tratamiento promedio general un analgésico y una férula y por supuesto ya el especialista se encargará si está muy desplazado acaba en cirugía si no está muy desplazado puede acabar en tratamiento conservador creo que siempre los conceptos vienen siendo los mismos miren totalmente desplazada la fractura metafisiaria acaba en cirugía no queda otra reducción y clavitos para mantener el miembro inmovilizado fractura del antebrazo también es muy mira acá una fractura de cúbito muy frecuente en los niños recordar la anatomía del cúbito del radio como es la forma que este tiene recordar que entre el cúbito y radio hay una membrana interósea que también tiene una función excelente ¿correcto? y recordar cuando hablamos de antebrazo que hay una articulación radio cubital proximal y radio cubital distal todo esto la integridad anatómica de estos tres elementos ¿qué me permite? una buena pronosupinación cualquiera de estos que esté lesionado no voy a poder hacer la supinación ni la pronación normalmente no es tanto en niños como perdón es tanto en niños como en adultos ¿correcto? su concepto es obvio vienen a ser fracturas en la cual perdón el cúbito como en radio la fractura de metáfisis fisis y epífisis distal se consideran fracturas de muñeca y las proximales se consideran fracturas de codo ¿correcto? miren ustedes representan el 40 50% del total de toda la fractura en la niñez es amplio este margen ¿verdad? por eso que le digo los niños se paran en el suelo identificar es importante ver si es en el tecio proximal medio y distal para ver o relacionar con sus articulaciones correspondientes casi 3 de cada 4 fracturas del antebrazo en los niños ocurren en el extremo distal del radio puede afectar a uno o a los dos elementos óseos mecanismo de fractura indirecto o directo el indirecto generalmente por caída con apoyo en la palma de la mano cuya fractura se presenta generalmente en el tercio medio y distal ¿correcto? en cambio el directo es porque le dieron una buena katana Dios no quiera o maltrato infantil etcétera como manera de defensa y se necesita generalmente traumatismo de alta energía tipos de fracturas de oficiarias tenemos lo siguiente acá fractura cubital radial lusofractura de montegia lusofractura de galeasi y detalle verde no quiero acá enredarlos con ese palabreo pero con esto si lo van a entender en los niños o en los adultos siempre dar un buen diagnóstico cuando estamos frente a una lesión de este tipo tengo el cúbito tengo el radio en este caso hay fractura diafisiaria simple tanto del cúbito como del radio muchas veces por decirlo así se prefiere que existan estos dos huesos los que estén fracturados porque así yo descarto que existan problemas articulares tanto en la zona proximal como en la zona distal ojo mucho miedo da cuando uno solo de estos está lesionado en este caso el radio y en este caso el cúbito uno solo es el que está fracturado ¿verdad? caso simple ¿por qué? porque cuando es uno solo recuerden lo siguiente en este caso cúbito fractura del cúbito proximal a la articulación del codo siempre revisar cómo está la cabeza del radio porque esta casi siempre se luxa miren cómo debe ser la articulación sin embargo acá está luxada luxación de cabeza de radio y fractura diafisiaria proximal del cúbito es la llamada luxofractura de montegia lo que hemos visto acá montegia una cosa es verlo y otra cosa es leerlo y otra cosa es observarlo ¿correcto? sin embargo fractura proximal diafisiaria del radio observar que haya disrupción o luxación radio cubital esto significa luxofractura de galeasi que son preguntas que casi siempre vienen tanto en el pre-test post-test a veces en el examen ¿correcto? entonces acá está claro el montegia y el galeasi que siempre les viene y ahora si lo van a recordar bueno llevamos a nuestros hijos a nuestros niños a nuestros vecinos al parque yo siempre yo siempre decía y a veces nosotros vemos a la novia o al novio y abandonamos al niño que le ocurra esto pero ahora se me ocurre el niño se asusta con el novio o novia que tienen y se cae y le produce esto ¿qué están viendo acá? así que tienes que llevar una buena novia si no el hijo se puede asustar así ¿qué están viendo ahí? ¿qué ven? ¿qué ven acá? le tomamos ya una radiografía a este niño ¿correcto? ¿qué estamos viendo acá? ¿m? una fractura en tallo verde tanto del cúbito como del radio ¿correcto? así es como se ve en la fractura de radiografía en tallo verde ¿ok? dos ¿qué más vemos acá? ¿estamos viendo una fractura tipo Sutter Harris o no? porque es un niño tiene fisis ¿qué tipo de fractura es? uno dos tres cuatro miren miren ahí su gráfica de Sutter Harris para que no se confundan bueno lo pueden ver en casa es Sutter Harris dos ¿ok? para ganar tiempo los síntomas clásicos son bueno signos de toda fractura definitivamente es muy fácil observar sospechar ¿correcto? pronosupinación comprometida observar el Galeassi observar el Montegia ¿hasta acá está claro jóvenes? la gran mayoría de los niños la gran mayoría de los niños hasta los seis siete años yo les hago y aquí entro a lo del fémur en la gran mayoría de los niños hasta antes se consideraba niños como para tratamiento hasta la edad de doce trece años entonces siempre era tratamiento ortopédico tratamiento conservador y ya a partir de los trece catorce años era tratamiento quirúrgico ahora ya no ahora hasta los siete años más o menos se considera tratamiento ortopédico conservador y a partir de esa edad ya casi siempre tratamiento quirúrgico sea en cúbito sea en radio sea en tibia o sea en fémur en los niños hasta los siete años puedo darme el lujo de dar un tratamiento conservador en factura de fémur mayor de esa de esa edad ya tratamiento quirúrgico porque el tiempo de inmovilización va a ser mayor y va a ser muy incómodo en nuestro paciente entonces preferimos colocar una osteosíntesis y el paciente va a poder recuperar su movilidad mucho más pronta a eso a tu pregunta ok entonces hasta los seis siete años conservador luego de eso quirúrgico y en el niño factura de fémur significa a él sí un pelvipedio porque a él sí lo puedo tener tres semanas o cuatro semanas con pelvipedio y no le va a pasar nada porque a esa edad prácticamente ya hemos conseguido algo o buena consolidación pero en un adulto en un mes no consigues nada necesitarías muchos meses más es algo que lo quieras castigar que es diferente ocurre cuando hemos decidido el tratamiento quirúrgico miren se ha hecho la reducción y se ha puesto elementos como los famosos clavos de TENS que son los medios inmovilizadores en la zona de fractura aquí ya está consolidada aquí ya no se ve fractura ¿correcto? ¿no? complicaciones siempre vamos a encontrar complicaciones y es importante para nosotros recordar por favor que hay que estar chequeando a nuestro paciente constantemente no es cuestión de colocar un yeso o hacer cirugía y decir ya chao te veo en un mes no por favor nunca hagan eso controles pertinentes y los controles me refiero a los exámenes radiológicos con la intención de ya ir viendo una probable complicación y tratar de evitarlas pronación dolorosa ya vimos algo la vez pasada o codo de niñera ¿no? o codo o codo de enfermera como se le llama que también es muy frecuente que ocurra esto ¿quién no ha hecho esto en su vida? ha hecho un jalón a un niño correcto y esto es muy frecuente y esto produce ¿no? la pronación dolorosa o el famoso codo de niñera en este caso sería codo de niñero en donde existe ¿qué cosa? una subluxación de la cabeza de radio el diagnóstico es muy simple Elia y el tratamiento mucho más simple todavía que no tienen nada por qué estar preocupados este es el profesor Alfredo Aibar de quien siempre les hablo a ustedes él es mi maestro y lo sigo considerando para mí un científico en la traumatología su gran pecado es ser peruano que no le hacen caso en el mundo entero es como ¿cómo se llama este jugador el holandés el peladito ese? ¿Robin? ¿cómo? Robin no se acuerdan para mí el mejor jugador lástima que no llegó a la final si no le daban a él Messi no sirvió para nada listo fractura el tobillo cuando hablamos de tobillo tenemos que tener en nuestra mente la integridad anatómica de sus estructuras tibia maléolo tibial maléolo peroneo y el astrágalo miren la mortaja tibio-astragalina que es ¿no? como si fuera un túnel bien uniforme simétrico no se ven deviaciones ni en la incidencia frontal ni en la incidencia lateral ¿correcto? tal como se ve acá generalmente un paciente de una u otra manera cuando está caminando se doble el tobillo que es lo más frecuente ¿quién no se ha doblado el tobillo? casi todos han doblado pero hay doblades serias y doblades muy simples la simple no te ocurre nada pero en la seria sí van a tener desde un esguince hasta una fractura recuerden cuando un paciente viene a la consulta se dobló el tobillo y viene por dolor tres cosas que tenemos que siempre recordar esguince tobillo uno fractura de tobillo dos y la fractura de la cabeza del quinto metatarsiano esas tres estructuras no se les debe pasar por alto en el examen tanto físico como radiológico ¿ok? el maleolo lateral es considerado el elemento más importante dentro de la arquitectura del tobillo antes se pensaba que era el maleolo medial pero ahora se considera que es el maleolo peroneo o lateral el más importante para la función para la biomecánica de lo que es la estructura del tobillo ¿correcto? tal es así que las clasificaciones de fractura de tobillo que tenemos se hacen en función de la lesión que tenga el maleolo peroneo antes se hacía en función del maleolo tibial pero ahora ya no es el maleolo peroneo el más importante para la función para la biomecánica de este y ahí lo tienen maleolo medial tal como se ve acá que es el otro elemento ¿no? maleolo posterior entonces en el tobillo pueden haber fracturas unimaleolares bimaleolares o trimaleolares a veces se confunden piensan que solo entra el maleolo lateral y el maleolo medial y nunca se toma en cuenta el maleolo posterior entonces pueden haber hasta los tres maleolos que estén fracturados ¿correcto? seguimos la anatomía miren este es un tobillo primero lo hemos estado viendo el tobillo así 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 ahora lo estamos viendo así ¿correcto? tal como se ve acá este es el ¿ve? este es el astragalo ¿correcto? este es el astragalo y aquí está el calcaño esta es la parte externa donde va a calce el maleolo lateral y esta es la parte interna miren su forma anatómica que tiene excelente ¿correcto? ahí está el maleolo peroneo el maleolo medial y esto así lo están viendo ustedes de esta forma ¿no? y miren como en este espacio de aquí el astragalo calza exactamente bien una congruencia fenomenal bueno es anatómico tan normal entonces pero cuando el maleolo peroneo falla hace como decimos flaquear o que tambalee toda la estructura anatómica o la mecánica del tobillo ahí está sin embargo también ¿qué cosa tenemos? ya sabemos los elementos óseos también tenemos elementos blando y acá tenemos la famosa sindesmosis la sindesmosis miren la altura en la cual está la sindesmosis casi casi en relación con a nivel de la mortaja tibio astragalina ¿de acuerdo? esta sindesmosis recuérdenla bien porque siempre la voy a mencionar hasta el final de la clase de tobillo ¿ok? miren acá el ligamento interno medial o el famoso ligamento deltoideo y miren acá el ligamento deltoideo es el interno y los ligamentos laterales son los que van del peroneo hacia el astragalino el calcáneo ¿se acuerdan que le dije que el ligamento peroneo-astragalino anterior era el más frecuente de sufrir en los esguinces de tobillo? ¿se acuerdan? ahora ya lo están viendo acá para que nunca más se olviden correcto incidencia posterior el maleolo medial o ligamento deltoideo con sus ases correspondientes y miren acá también sindesmosis posterior y acá tenemos el peroneo-astragalino posterior es el tercer ligamento que estadísticamente en tercer lugar es que se lesiona en los esguinces entonces todo lo que les he mencionado acá está acá entonces tengo sindesmosis anterior sindesmosis posterior ligamento deltoideo acá ligamento colateral externo y la membrana interósea que es este verde que une tanto la tibia como el peroneo todo esto tiene que tener una excelente integridad anatómica para que se cumpla la función como tal ¿correcto? entonces ya saben más o menos dónde están los ligamentos cuando uno examina a un paciente que tiene un probable esguince ya saben dónde deben poner el dedito en qué zona deben colocar el dedo y para ver si despierta o no despierta dolor porque a veces el paciente viene con un tobillo como un tamal y tú dices me duele el tobillo y tú con eso solamente no vas a decir que tiene esguince tienes que palpar el sitio exacto de dónde está el dolor y sabes dónde están las inserciones y si despierta dolor si pienso en esguince primer grado si tiene dolor más equimosis pienso en el del segundo grado y si tiene dolor equimosis más inestabilidad pienso en el esguince del tercer grado ¿está claro? ¿qué harían ustedes como médicos generales? a todos le ponen una fe o le envían al especialista y ya cumplieron por supuesto cobran antes de enviar al especialista pues no si no lo van a trabajar gratis ¿hasta acá está claro? bien ¿vieron la primera radiografía que les mostré ¿verdad? y miren ¿qué ven acá ahora? ¿cómo está esa mortaja tibio-estragalina? ¿se ve uniforme simétrico o se ve algo deformada o irregular tanto en la frontal como en la lateral? ¿ven algo raro o no? me demoro un poquito acá pero quiero que nuevamente vean esto acá está miren miren cómo es una normal miren la simetría miren cómo está anatómicamente en frontal y en lateral ¿correcto? y miren esto ahora si ven la diferencia jóvenes muy bien miren el maleolo medial está fracturado ¿verdad? y como que este maleolo se quiere meter en la mortaja miren el maleolo peroneo miren la integridad anatólica acá hay una fractura aquí se ve un desplazamiento ¿correcto? y miren como que el astragalo se quiere ir más hacia el lado externo que hacia el lado interno miren la incidencia lateral miren cómo era la imagen acá totalmente acá hay una luxo fractura así es como uno observa una luxo fractura ¿ok? radiográficamente ¿cómo está el miembro del maleolo externo? ha cortado ¿correcto? miren miren ustedes acá normalmente normalmente semiológicamente yo palpo mi tobillo y yo sé que el maleolo peroneo es un centímetro más distal que el tibial ¿correcto? si ustedes se tocan porque si desean ahora se van a dar cuenta que el maleolo peroneo es un centímetro más distal que el maleolo medial sin embargo cuando yo miro acá ambos están a la misma altura ¿correcto? ¿qué me dicen? no se lava la cara me está sentenciando y esto se acabó pues mira ni por eso uno no más ¿correcto? hasta acá está muy bien jóvenes está cortado y tengo la desviación posterior ha cortado y la desviación miren este este fragmento que ven acá el fragmento distal se ha corrido hacia atrás y acá se ve miren el peroné miren el peroné y el fragmento este fragmento se ha ido como que se está yendo para atrás ¿se dan cuenta? acá hay una imagen radio rústica que significa fractura entonces este fragmentito se está yendo hacia atrás desviación posterior en la incidencia lateral pero en la incidencia frontal desviación lateral veo que este fragmento como que se ha desplazado en relación al segmento proximal o sea acá se ve la imagen radio lúcida que significa fractura rotación externa este fragmento ha rotado y estos cuatro elementos son importantes porque cuando yo hago el tratamiento quirúrgico debo tomar en cuenta este tipo de desviaciones para corregir mi reducción y hacerlo anatómico porque es una zona articular la reducción debe ser anatómica no puede ser reducción del tipo por alineamiento para ir complementando los conceptos que se le mencionó en la clase pasada ¿correcto? entonces la cirugía tendrá ventajas en la fractura del tobillo ¿sí o no? como concepto general ¿qué les parece? ¿será mejor hacer una cirugía en una fractura del tobillo desplazada que una no desplazada? sí porque es una fractura articular debo reducir a lo mejor posible no puede haber ya ya no puede haber alteraciones en la reducción porque será un paciente candidato a la artrosis ¿ok? entonces tiene muchas ventajas la cirugía ¿permite una reducción anatómica? ¿sí o no? correcto que no lo voy a poder hacer en forma incruenta si tengo si hago la cirugía no voy a no voy a permitir que el padre esté con una bota de 10 o 4 meses inmovilizado porque ya le hice la cirugía ya lo corregí muy bien entonces el paciente al siguiente día ya está moviendo el tobillo por supuesto pisará todavía al mes pisar el pie ¿correcto? al mes ¿correcto? como para que ya pueda apoyar sin embargo con yeso no podrá apoyar hasta que cumpla 4 meses ahí vamos ya viendo las ventajas cuando muchas veces tenemos que colocar un medio inmovilizado que es una bota de yeso miren las desviaciones tendríamos que hacer una serie de posiciones raras en el tobillo para que este quede bien reducida entonces con eso con la cirugía ya nos evitamos ese tipo de problemas ¿correcto? permite la remoción del tejido que esté interpuesto en el foco de fractura para que la reducción sea anatómica ¿correcto? tal como se ve acá miren acá se hizo una cirugía se permite la mejor reducción sacando los pequeños estos pequeños fragmentos hay que sacarlo botarlo porque eso no va a permitir una excelente reducción que debe ser anatómica y la única forma es a través de la osteo osteosíntesis el tiempo de la cirugía miren ustedes acá tengo un techerne ¿se acuerdan del techerne? acá tiene ampollas ¿qué tipo de techerne? si solo ven ampollas ¿qué tipo de techerne es? 0 1 2 o 3 2 muy bien doctora ojalá que vengan en el examen esa pregunta para que ya estén bien ahí está el techerne cuando hay este techerne con ampollas básicamente podemos esperar hasta 5 a 7 días para hacer la cirugía no nos desesperemos de que la cirugía debe ser al día siguiente medios físicos recuerden bien nunca frotación nunca sobar nunca manosear nada de nada solamente hielo local reposo y el miembro en alto eso es lo más importantísimo que ustedes siempre deben recordar por favor y un vendaje elástico la famosa RICE 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 reposo R de res resposo I de hielo ICE C de compresión y E de elevation RICE recuerden esas siglas siempre como su vida como médicos generales bueno y por supuesto pues para una cirugía hay que hacerlo siempre en esas operaciones bien clasificación de la fractura de tobillo la clasificación como cultura general en el sentido de saber qué tipo de fractura de tobillo es hay dos clasificaciones que siempre deben jugar la primera recuerden bien la clasificación de Weber B-E-B-B-E-R Weber es un médico suizo que clasificó a las fracturas de la siguiente manera tomando en cuenta qué cosa tomando en cuenta esto blanco que ven acá es la sindesmosis por favor concéntrese un poquito acá para que entiendan ya después lo van a leer en casa y lo van a entender dónde está la sindesmosis se acuerdan cuando les hice ese tejido verde en la primera en el primer slide la sindesmosis está más o menos acá correcto en esta zona está la sindesmosis entonces Weber clasificó a la fractura de tobillo en Weber A Weber B y Weber C en función de que la fractura esté por debajo de la sindesmosis Weber A a nivel de la sindesmosis Weber B o sobre la sindesmosis Weber C hasta acá está claro bien sin embargo también la AO que es la asociación de osteosíntesis internacional que tiene una clasificación de las fracturas también hace la clasificación tomando en cuenta la sindesmosis igual que Weber ¿estamos? y clasifica de la siguiente manera la AO a cada hueso a cada parte de su hueso le da un número tal como se ve acá el número acá hay dos cuatros ¿en qué consiste esto? el primer cuatro es el hueso tibia el segundo cuatro es el segmento de tobillo o segmento maleolar entonces cuando ustedes vean en cualquier clasificación AO cuatro cuatro ya saben que estamos hablando del tobillo de nada más sin embargo saben que tenemos un cuatro cuatro A B o C ¿correcto? muy bien recuerden fracturas infrasindesmales debajo de esta zona verde la fractura que está debajo de la sindesmosis lesión transindesmótica o fractura a nivel de la sindesmosis y lesión o fractura suprasindesmales las fracturas que están por sobre la sindesmosis ¿hasta acá está claro? muy bien ahí está A infrasindesmales o debajo de la sindesmosis o cuatro cuatro A o Weber A resumiendo ¿correcto? bien B ¿cómo se ve acá? infra o transindesmales cuatro cuatro B o Weber B y la C suprasindesmales cuatro cuatro C o Weber C ¿correcto? veamos cuatro cuatro A ¿hasta acá está claro? el patrón para una fractura de tobillo cuatro cuatro A es que son las fracturas que se han producido por debajo de la sindesmosis tal como se ve acá miren la sindesmosis acá ¿la ven? ¿la ven? ¿la ven? sin embargo la fractura del perón está por debajo de la sindesmosis ¿estamos de acuerdo? por eso que es fractura infrasindesmal lo característico acá es que no hay ruptura de la sindesmosis la sindesmosis está íntegra está virgen no hay lesión de esta membrana ¿correcto? para que sea cuatro cuatro A o Weber A ¿estamos? pero recuerden bien que pueden haber fracturas unimaleolares fracturas bimaleolares o fracturas trimaleolares ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ejemplos tal como se ven acá son fracturas desplazadas que tienen que acabar básicamente en cirugía ¿correcto? ¿y en la cirugía ¿en qué consiste? reducción miren la sindesmosis la fractura está acá reducción e inmovilización palabras mágicas que nosotros usamos en traumatología ¿correcto? cuatro cuatro B miren la sindesmosis y miren la fractura son fracturas que están a nivel de la sindesmosis ¿está claro jóvenes? muy bien entonces sería una cuatro cuatro B o fracturas transindesmóticas del peroné la regla perdón bueno la regla es que cosa que el cincuenta por ciento de las fracturas a nivel de la sindesmosis pueden estar con ruptura de esta o sea el cincuenta por ciento del total de todas las fracturas en esta zona puede tener la sindesmosis rota y el otro cincuenta por ciento no está roto pero siempre son a nivel de la sindesmosis ¿está claro? para que sea cuatro cuatro B o Weber B si tienen duda pregúntenla por favor no tengan temor entonces igual será fractura unimaleolar bimaleolar o trimaleolar tal como se ve allí las cuatro cuatro C son todas las fracturas que están por sobre la sindesmosis ¿ven? este que está a siete centímetros es la llamada fractura de Dupuitren esta fractura que está cerca del cuello del peroné es la llamada fractura de Maison-Nuf reciben nombre propio porque fueron quien las estudió en aquel entonces y a veces alguien se te ocurre preguntar con nombre propio y ustedes ya lo saben en este caso el patrón ¿cuál es? el patrón es que el cien por ciento de todas las fracturas que están por sobre la sindesmosis la sindesmosis está rota roto roto ¿está claro? si ustedes ven este gráfico nunca se van a olvidar y si de repente lo aprenden bien hasta le pueden dar clase a un R1 o 2 que están aprendiendo el pobre ¿ok? C3 o fractura de Maison-Nuf C3 tal como se ve acá esta a 7.5 centímetros del maleo de los peroneos son las fracturas de Dupuitren nombre propio y miren ¿qué ven acá? la fractura está por sobre la sindesmosis ¿verdad? está rota acá la diáfisis del peroneo tiene fracturas del maleo lo medial obviamente la sindesmosis está rota y bueno y acá pues se hace todo eso ¿con qué intención? cuando yo tengo la certeza o la seguridad que tengo la sindesmosis rota o lesionada tengo que colocar un tornillo especial como este que se ve acá con la intención de un tornillo más o menos en esta zona de acá como con la intención de juntar lo mejor que puede el peroneo con la tibia para que este ligamento al menos empiece a fibrosarse o a cicatrizar ese es el gran truco de toda esta clasificación que acaba de una manera muy simple ¿correcto? el maleolo posterior tal como se ve acá tiene algunas características el maleolo posterior cuando este maleolo miren ustedes cuando este fragmento ocupa un tercio un tercio de toda la superficie articular o más si acaba en cirugía pero cuando este fragmento es menos de un tercio de toda la superficie o sea supongamos que fuera solamente esta parte de acá pequeñita no acaba en cirugía cuando es de un tercio o más si compromete la estabilidad cuando es menos de un tercio de la superficie no compromete la estabilidad ¿correcto? en este caso si sabemos que compromete la estabilidad hay que colocarle su tornillo correspondiente cuando el tornillo a nivel de la sindesmosis ¿qué es lo que se hace? miren ustedes acá vemos ya se trabajó en la fractura osteosíntesis miren se abre porque la sindesmosis está rota ¿qué hay que hacer? definitivamente colocar un tornillo tal como se ve acá para juntar para juntar la sindesmosis para que esta pueda fibrosarse o cicatrizar de la mejor manera ¿qué tal? ¿qué tal? no